Muy buenas a todos mis queridísimos Dokkaners, cuando llevo sin vernos y chicos, hoy os traigo un videito especial, donde vamos a intentar pasarnos un stage ¿vale? del legendario Vegetta, pero con el equipo de poder que supera al Super Saiyajin un equipo que me acabo de improvisar ¿vale? un video que me apetecía hacerlo porque tengo las misiones ahí pendientes desde hace fecha, 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 y digo bueno de cada aniversario vamos a ir probando con citas nuevas, con posiciones nuevas ¿no? por cheque, por cheque mis amores, la que yo estoy chequeando cositas para saber luego qué cositas son las que definitivamente nos van a venir super mega bien o super mega mal por cierto, también hablando de temas importantes, primer tránsito de García Gaming, ¿cómo lo veis chicos? tenéis que decirme en los comentarios very very important este domingo que viene, sobre las 11 de la noche, hora de aquí de Españita ¿vale? una horita, horita y media de pleno directito, chicos ¿cómo me decís? una hora y las 11 y media aquí en España pues supongo que ir por Latinoamérica será saber ¿no? no sé qué hora es pondré por aquí algo de este horario y eso chicos, ya ustedes me decís me gusta mucho ¿vale? bueno, aquí tenemos un poco el equipo roto ¿no? ¿vale? el Gokulini que evoluciona está terminando pero está bastante muy 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 interesante lo que claro está muy interesante y lo que no le tengo el EZA completo porque no consigo pasarme las fases así que puede que nos vayamos a freir espagaditos porque fíjate la magia que estamos comiendo no tiene ningún tipo de sentido la magia que estamos comiendo chicos nos vamos a ir a freir espagaditos pero bueno hemos vendido uga esta coja es lo que me dijiste y está muy muy pepino pero el problema es lo que me dijiste y que se ha quedado un poco obsoleto esta esta para irse a la tienda de antigüedades 5 salas de corazón puro para así traer de vuelta a un ser mítico super saiyan se acabó lo que se daba chicos destruyamos los mazos amigos vale a esta altura de vídeo chicos creéis que no lo conseguimos pasar yo creo que no yo creo que nos vamos a ir al poseto vamos a ir al fucking poseto no hay posibilidad con este equipo no tiene ni pies ni cabeza estamos perdidos estamos completamente perdidos vale es cosa mía meto muy poquito yo creo que meto muy poquito meto muy poquito y eso que tenemos al guachinete de líder categórico no o quizá he dejado el goza cuando he hecho la composición del equipo porque si he dejado el goza no es una tremendo cocada con esta música tan épica nos vamos a ir a forever sparragettes es una tragedia cúspica vamos a ir a ver y cuando estaba tú y cuando el juego me ha salido los personajes que son de majin buzara la pelea que tiene al final Goku Vegeta contra Boom con la increíble aparición de Mr. Satan y al final de colina colina amigo es que a mí me gusta mucho majin buzara majin buzara a mí me gusta mucho me gusta mucho majin uuuh trepidante this is very very bad estamos jodidos estamos cagados creo que aquí como se come el super ataque algunos de los gochines nos vamos a ir al pozo pero sin gozo no 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 siguiente vídeo será el modo más recuérdela si no se os gusta no olvide darle a like subscribe y es tipo de movilidad es cosmica vale mete muy poco uuuh 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 me hago acá encima uuuh me tengo que ir a limpiar uuuh qué locura chicos vale no nos hemos comido ningún super ataque en this round uush yes vale abro que no lo hacemos aquí para que la cosa se vaya metiéndose este gohan en este equipo es igual a una cacona de mi perrito Necesitas dos bots para recoger a este Gohan En este equipo no hay nada de sinergia para él O sea, literalmente dos Kakorras Una para cada mano O sea, literalmente este equipo se está manteniendo por este Goku Y sí, por este Goku Porque... Porque, porque, porque es lo que voy a estar diciendo El Goku Gottec, ¿vale? Esto no es Movibose, por lo tanto no tiene un SuperBPN Vale, ahora es STR Voy a sacarlo de rotación ¡Uf! ¡Qué chungueras! ¡Toronco! Esto está muy jodido Pero... ¿Quién es el que más defensa tiene? Vale, este va bien 11K y 83 Vale, tenemos que hacerlo así No va a tirar el SuperSaiyan 3 EF Pero es que como tiré el SuperAttack en el Ritter Armand estamos con ellos No, en verdad que no había bola para que él pudiera tirar el SuperAttack No puedo dejar de mirar la pantalla porque me dejó el Kaka encima Vale, perfecto Tremendo carro del colegui No me conocí a Raimu Tiene pinta porque me dejó el Kaka encima de todos los puteazos Perfecto ¡Ah! ¡Maria de la O! ¡Qué desgraciadita! ¡Y para que tú eres teniente amor! ¡Oh! ¡Oh! De hecho, no ¡Vegeta SuperSaiyan 2 vs Goku SuperSaiyan 2! Nos hemos estado liberando de la TACNITEV Vale, como ya saben, nos vamos a guardar absolutamente TODIUN LOGODO Vale, el Goku aquí se va a hacer, etc, el Goku le... Ehh... Prf... No tengo palabras para descrever, 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 ν ¿Vale? este juego es demasiado bueno no tiene ningún tipo de sentido común y cósmico qué bueno este juego vaya tos que a mí me ha dado la gafa un poco muy me la clavo dentro de mi retina tengo un notification habéis visto las notificaciones si queréis grabar un web chicos por cierto decirme que en comentarios que os parece hago tutoriales para él el para sus primas para el destino quiere enfrentar a goku godo contra vegetal no podemos hacer nada porque es increíble que todo hoja no tenga un tres links ochéveres estamos realmente jodidos chicos momento de decir que nos vamos a ir a freir a espárragos nos vamos a ir muy lejos chicos es que encima todo este tec estamos en jodidos y el esquiva y he obviado completamente mi cerebro quizá ha obviado el detallito de que son todos tec o sea es que el link nos mete debilidad gorda o sea que estamos aquí pero huy veamos aquí no conseguimos llegar ni a otra fase bueno no sé que este gohan se mete un carro de porción porciones epiquísimas no nos vamos a ir a freir a espárragos por cierto hay descuento en a freir a espárragos qué pena tíos tenía esperanza en que lo consiguiera pero ya he visto las carencias cómicas del equipo que he creado me ha pasado lo mismo que con cel max tío he pegado lo mismo chicos ya sabéis qué soy un borrico pero me gustó mucho el gacha a ver chicos no os preocupéis que farmearé gemas de aquí al aniversario llegaré con mil gemitas así bien rico lenas y no os preocupéis Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Tremenda cagada. Siempre, chicos. Muchas gracias por todo. Porque soy persona maravillosa, chicos. Quiero mucho. Que nunca la dejo a dudar de vuestra maravillosidad. Nos vemos.